Kim Kardashian celebró su despide de soltera en Las Vegas y se lo pasó en grande junto a sus amigas y a sus famosas hermanas. Y es que a tan solo un mes de su boda con Chris Humphries, la pareja decidió pasarlo alocadamente con su familia y amigos. Ambos optaron a hacerlo por separado, pero en la misma ciudad, Las Vegas, donde la diversión está garantizada. En las imágenes podemos ver a Kim Kardashian en una discoteca bailando, pero no con un logo, sino con una enorme tarta que le prepararon. Ahora solo esperamos que no se exceda, tras reconocer que le cuesta mucho mantener su figura.